Hola a todos, y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscript Towers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y hoy os quería hablar de la zona de interés. Lo he dicho un poco raro, ¿no? La zona de interés. Es que he pensado decirlo en inglés, o en castellano, The Zone of Interest, o La Zona de Interés. Así que he hecho ahí un expandir raro, que ha quedado horrible. Y la verdad es que esta película se ha llevado el Oscar a la mejor película extranjera, cosa que me ha fastidiado en parte porque quería que se lo llevase La Sociedad de la Nieve, que era coproducción española, pero después de verla, la verdad es que no me parece injusto que se lo haya llevado esta. Es una película bastante extraña, es una apuesta súper arriesgada, entiendo que es muy premiable, es muy de festivales, sobre todo, como una película casi de arte y ensayo. Y también entiendo que desespere a muchísima gente. Entonces creo que esta crítica va a ser bastante corta, porque solo voy a dar tres o cuatro detalles narrativos, porque creo que además es una película que debéis sentir y experimentar. Es como España. Tú tienes que vivirla, no te la pueden contar, pero ahora os lo cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que la trama es a la vez compleja y sencilla. Sencilla en el sentido de que tenemos una familia en una casa, muro con muro, con el campo de concentración de Auschwitz. Campo de concentración o campo de exterminio. Porque la verdad es que es bastante duro lo que allí está pasando. Entonces tenemos una narración súper particular. Es una película muy atmosférica. Ya desde los primeros compases. Tenemos, por un lado, la vida familiar, el cómo plantan plantas para evitar los malos olores, que dices, fíjate tú lo que hay detrás, lo que hay fuera de campo. No vemos ni un judío en toda la película. Vamos a ver alguno dentro de la casa, pero no vamos a ver ni una sola persona que esté presa en ese campo de concentración. Pero los sonidos y todo lo que vemos por la noche, esas chimeneas soltando humo, esos gritos de fondo, esta película no se entiende sin el sonido. Y ya desde el principio te lo hace ver. Y es que hay un arranque donde vemos el título de la película y cómo poco a poco va desapareciendo. Pero muy poco a poco. Dura prácticamente un minuto o algo así. Estaba desapareciendo la imagen y digo, madre mía, está haciendo una analogía de cómo desaparecieron los judíos en ese campo de concentración. Y luego pasa lo mismo con la música. Y ahí ya desde el primer momento ves como el director, Jonathan Glaser, lo que hace es subrayar el tema sonoro y ese apartado tan increíble de esta película. Es un director además súper arriesgado. Tiene Sexy Beast, que me encantó. Y esa de Reverse, una película con Nicole Kidman de una reencarnación que ha perdido a su marido y hay un niño que dice que es su marido reencarnado. Me encanta. Es una película súper diferente. Entonces siempre hace propuestas arriesgadas. Y aquí además, a nivel estético también lo ha hecho. Porque el 99% de los planos de esta película son planos fijos. La cámara no se mueve. Son todo planos generales. Casi tienes un primer plano. Y dices, pero qué locura es esta. ¿Qué está queriendo contar el director con esta forma de narrar tan radical y tan diferente? Hoy en día, en 2024, no te encuentras una película que no tenga movimientos de cámara. Y aquí plano fijo y plano fijo y plano fijo. Con muchísimo aire alrededor. Es el vacío. Está hablando de la nada. De la nada más absoluta. Tenemos la SOA, que los judíos tienen una palabra específica para ese genocidio que sufrieron. Y al lado, tenemos conversaciones triviales y banales de un militar hablando con su mujer, con los niños por ahí jugando, con las sirvientas. Que luego, claro, te imaginas que esas sirvientas son del campo que han venido aquí y ahí están limpiando. Y es como decir, y todo el rato están buscando un ascenso y que no los saquen fuera porque les encanta ese sitio, les encanta vivir allí. Y claro, si los trasladan a otro sitio, su nivel de vida va a bajar. Y todo eso es tan superficial. Y tan poco importante, con todo lo que está pasando al lado, que es un hecho histórico, que es donde te rompe la película por completo. Y con lo que os contaba a nivel narrativo, esta película solo se permite el lujo de mover la cámara y hacer un traveling en tres ocasiones. Tres veces en toda la película. Y las tres muestran lo mismo, que es el muro que les separa. Hay un momento donde la protagonista, que es la anatomía de una caída, que está genial, Sandra Uhler, está ensaleando ese pedazo de jardín que tienen a una familiar. Y entonces vemos como la cámara se va desplazando lateralmente y vamos viendo el muro y lo que hay al otro lado. Segunda vez, sale a la calle en busca de su marido y de nuevo el muro. Y vamos caminando con ella. ¿Por qué mueve la cámara aquí? Para que veas la dimensión del horror y acompañes para que veas todo el trayecto de en qué poco espacio ocurrió todo ese horror. Y la tercera es cuando van a caballo en un único plano. El resto son todo planos fijos, pero en un único plano, en una conversación a caballo, el padre de familia, Christian Friedel, que está también fantástico. Vemos también cómo avanzan la cámara en un travel lateral y de fondo el muro, que este sí que es el muro de la vergüenza y el horror. Y el resto de la película, todo planos fijos y banalidad. Pero claro, puedes ver esta película con los ojos cerrados y estás viendo otra película, porque el apartado sonoro rompe por completo con lo que tú estás viendo. Tú estás viendo algo frío, distante, con una fotografía tirando a grises, a azules, a mucha distancia. Y sin embargo, todo el horror de lo que estás escuchando y viendo en segundo término, con esas chimeneas, con esos gritos, con esos perros que están buscando a alguien que se ha fugado. Todo lo que no te cuenta, todo lo que está fuera de plano, es el horror. Es una película de terror que no se ve, que tú tienes que imaginarte todo lo que hay. Y por eso él, a nivel narrativo, ha hecho lo mismo. Ha metido los cuadros y los planos y lo importante es lo que está afuera, es lo que no estás viendo, es todo lo demás. Por eso te deja súper tocado, por lo menos a mí me ha parecido súper dura y súper heavy, pero es una propuesta tan, tan arriesgada que no todo el mundo va a entrar. Entonces, si tú ves esta película y me dices, me ha parecido una mierda, te voy a entender, no voy a compartir tu opinión, pero te voy a comprender. Te voy a decir, claro, es que no es fácil de ver, es una hora 45 minutos de la nada. Y que tiene un contrapunto, que es lo que está pasando al otro lado del muro, podría haber sido una película completamente diferente. Pero claro, esa película igual la hemos visto muchas más veces, ¿no? Tenemos el hijo de Saúl, tenemos la vida es bella, hay muchas películas ambientadas dentro del campo. Pero de lo que está al lado, de lo que está inmediatamente de fuera, de la vida normal, del día a día, de una familia que no quieren ver lo que está pasando ahí y se hacen alusión al respecto, bueno, pues se les olvida rápidamente y pasan a otra cosa. Es que os digo, plantar plantas porque huelen bien, porque de aquí llega mal olor. Es tremendo, es súper heavy, me ha parecido durísima, muy complicada y luego ese epílogo. Hay que hablar del epílogo. En el epílogo hay un momento donde la narración se corta y está el protagonista mirando al vacío y de repente venimos a la actualidad y vemos como hoy en día esto se ha convertido en un museo, es un lugar de visita. Y lo que hacen es un grupo de limpiadoras limpiando todo, los cristales, pasando la aspiradora, limpiando el polvo, que eso también tiene muchos componentes metafóricos de allí en realidad se ha convertido todo en cenizas, ya lo estamos limpiando, igual que se limpiaba entonces la imagen, es que hay como muchos subtextos que podríamos interpretar. Podríamos interpretarlo de tal manera que hemos limpiado aquello y no queremos recordarlo o es como limpiaban ellos, estamos limpiando nosotros ahora el polvo. Muchísimas interpretaciones, no sé cuál es la buena evidentemente, pero ven la película y vosotros decidís. Y luego, después de este epílogo final, volvemos al protagonista que baja las escaleras en planos súper simétricos. La película es como muy equilibrada todo el rato, las composiciones. Para que todo esté en su sitio y termina la película y te quedas como diciendo, ¿qué acabo de ver? Es que la película no dura hora 45, la película se completa en tu cabeza. Posiblemente por la noche estés con el run run o al día siguiente o mañana o no entras, te parece una mierda y la olvidas al momento. Pero realmente, si se te mete debajo de la piel como a mí, puede ser una de las películas más aterradoras de la historia. Porque estás viendo algo que nunca se muestra, que es cómo esa gente podía hacer vida normal sabiendo lo que estaban haciendo. Cuando de repente llega un tío, enseña unos planos y dice, mira, pues podemos tener dos cámaras. Esta está ardiendo y esta mientras frío. Y después los intercambiamos porque esta ya estará a 40 grados y la otra a 1000. Entonces, todo el rato y esto 24 horas, que siga la fiesta, que la banda siga tocando como en el Titanic. Y dices, ostras, uff, a mí es una película que me incomoda, ¿eh? Entonces, necesitas cierta sensibilidad y ser un espectador activo para poder disfrutarla. Si eres pasivo y quieres que todo te lo den facilito y mascadito, esta película no va a ser para ti. Pero si le das una oportunidad y te empiezas a masticar y a darle vueltas al coco de todo el contexto que nos están contando, sabiendo lo que sabemos hoy. La verdad es que puede ser una cinta hasta de terror. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no. Pero si la habéis visto y me quedáis de dejarlo en el comentario, lo podéis hacer en la caja de debajo. Que os le dé a todos gustosamente, yo responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos. But I know that I'ma make it if I chase that check.